30 de septiembre, 1998. Un día que no olvidaré. El policía que era murió ese día. Esa noche Raccoon City fue borrada gracias a las armas biológicas creadas por Umbrella. Lo conseguí de alguna forma, pero otros muchos no tuvieron tanta suerte. Se me pidió que me uniese a un programa secreto del gobierno. No es que tuviese opción. El entrenamiento, las exigentes misiones casi me matan. Pero al menos mantuve mi mente en calma pese a todo. Si pudiese olvidar lo que pasó esa noche. El dolor. Solo por un segundo. Esta vez puede ser diferente. Debe serlo. Gracias. 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 Gracias.